Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Saludándoles y dándoles las gracias por todo el apoyo que me han brindado. A las personitas que no están suscritas en este canal, suscríbanse y denle like si les gusta el video. Hoy vamos a... Hoy tenemos el proyecto de un espejo para baño. Un espejo para baño, aquí tengo yo una madera, es un cuadro que yo tengo, miren, es un cuadro nada más. Que este está midiendo 45 por 60. Miren, lo vamos a decorar aquí. Vamos a decorar con espejo y con diamantina. Vamos a empezar a aplicarle la diamantina. Vamos a necesitar pintura gris, tengo yo, y la diamantina. Le voy a poner en la descripción los materiales que vamos a necesitar. Vamos paso a paso. Vamos a estar pintando, le vamos a dejar un contorno a los lados, donde le vamos a aplicar un espejo. Porque, más espejo pues, el que ve en el medio y en la decoración alrededor. Vamos a empezar. Es muy fácil esta... Le estamos aplicando la diamantina. En la descripción le voy a dejar los materiales para que no batallen. Los espejos que se ponen alrededor, ustedes pueden medir y le pueden ir a una cristalera. Si no saben cortar espejo, les voy a hacer un video donde se... Como se cortan los espejos también, para que ustedes vayan aprendiendo. Ahorita le vamos a poner la diamantina en todo alrededor para que vean ustedes. Es muy fácil. Miren, aquí ya le apliqué a todo alrededor. Vamos a ponerle un poquito más, para que no le quede ningún huequito. Que no tenga la diamantina. Miren, yo estuve cortando unos espejos de dos, para ponerle a los lados, de dos centímetros. Porque es lo que yo le voy a hacer. Pero si ustedes lo quieren más ancho, lo pueden mandar cortar más ancho. Vamos a esperar a que seque un poco. Y luego les voy a explicar lo que sigue. Ya vimos que ya tiene un ratito aquí. Yo lo dejé secar unos 20 minutos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es retirarle el exceso de diamantina. Checando bien que no le haga falta en ninguna parte, en los orificios y todo, para que se quede así. Ahora, lo que vamos a hacer es juntar un poquito, o te la vamos a echar al frasco. Vamos a volver a dejar secar un poco. Así, vamos a dejarla otros 10 minutos para que seque bien. Como ya dejamos secar otros 10 minutos, ahora le vamos a aplicar Daraway. Yo le pongo arriba para que quede muy suave la brocha. Aquí ustedes se van a estar dando cuenta, bien que esté con poquito, nada más le vamos a poner. Le vamos a poner poco. Esto es para que quede bien asentada la diamantina. También le pueden poner pintura en aerosol transparente, si gustan, para que no tarde tanto en secar. Porque aquí si se pone a secar un poquito. Le vamos a estar aplicando el Daraway. Y vemos en donde le haga falta poquita. Donde se le marque y le vamos a estar poniendo sobre el resistor. Que es el Daraway, que le vamos a estar poniendo donde le haga falta. Muy poquita. Así le vamos a hacer a todo alrededor. Y le vamos a checar que no le falte ningún espacio. Vamos a seguirle. Chicas, aquí ya está seco. Esto de la diamantina. Ahora le vamos a poner el espejo que ve en el medio. Yo estuve dejando de contorno 10 centímetros a cada lado. Entonces como el cuadro mide 45 por 60. Entonces el espejo de aquí va a medir 25 por 40. Aquí está. Se lo vamos a poner. Y vamos a estar midiendo los 10 centímetros nada más. Para dejarlo en el contorno de los 10 centímetros. 10 y 10 a cada lado. Entonces lo presionamos tantito. Aquí tengo las dos tiras que van a los lados. Esto mide 60 centímetros. Se las vamos a poner con silicón en frío. Miren, se las vamos a poner a los lados. Bien su orilla. Lo pueden acomodar bien ustedes. Al otro lado. Igual. Igual. Entonces ahora vamos a estar midiendo lo que es aquí. para saber lo que lo vamos a cortar. Este mide 41. 41 centímetros lo vamos a cortar miren, yo lo estoy cortando con este, es un cortavidrio que venden en las ferreterías, ustedes lo pueden tener con esta escuadra, yo le marco nada más ahí aquí tiene una medida que es el medio el puro medio de aquí, ahí está una rayita, miren si se fijan, está una rayita y lo vamos a cortar suavemente es todo lo que vamos a hacer pero para que ustedes no batallen, pueden mandarlo cortar en la cristalera, nada más le toman las medidas y lo mandan cortar y ya se lo ponen ahora vamos a cortar el otro lado primero lo vamos a medir igual, mire 41 centímetros igual con el cortavidrio lo pongo y lo pego ahí ya va agarrando forma ahorita le vamos a poner otra decoración con espejos ahorita vamos a empezar a cortar más para que ustedes vean como lo voy a decorar chicas, estuve yo cortando ocho piezas chiquitas de ocho centímetros que es lo que mide es lo que mide aquí a cada lado para ponerle esta decoración ahora lo que voy a hacer es pegarlo lo vamos a pegar con un poco de silicón este que es frío ustedes le pueden poner la decoración donde ustedes gusten lo que pasa que yo la puse así porque me gusta este diseño lo que voy a hacer ahora le voy a medir lo que mide el espejo si mide 25 entonces le vamos a poner a la mitad 12 y medio para que quede centrado el espejito que va aquí en el medio hago lo mismo con este lado le mido lo que es el espejo aquí que es 25 aquí en el 12 y medio le pongo una señal y ya aquí lo estamos pegando ahora vamos a medir si este mide 40 entonces le vamos a poner en el 20 una señal igual aquí una señal para saber donde vamos a pegar este para que nos quede centrado igual a este y nos quedó centrado vamos a esperar a que seque un poco para que seque para que seque lo vamos a decorar aquí alrededor para que vean ustedes lo que le voy a poner y ya después pasamos a la limpieza para que vean el trabajo terminado miren este es el resultado aquí yo lo coloque donde yo tengo el lavabo vean que bonito se ve espero y les haya gustado el video se suscriban a mi canal y le den like compartan el video para que más personitas lo vean y aprendan a hacer decoración gracias y adiós gracias